Un grupo de personas acaban de recibir su certificación tras haber culminado con éxito el curso de capacitación sobre finanzas personales con énfasis empresarial dictado por la agrupación Albertistas en Acción y CEPIS de Cartago. Esta capacitación es fundamental para la actividad económica de las personas ya que aprendieron sobre la administración del dinero sin que se llegue a afectar la estabilidad económica de la familia por malas decisiones. A veces no presupuestamos los gastos del mes y muchas veces cuando se nos paga la quincena o se nos paga la mesada, pues ya vemos mucho más porque no sabemos realmente cuánto nos podemos gastar. El que tiene un pequeño negocio vende 100 mil pesos por decir algo en el día y se gasta 60, pero lo que no sabe es si esos 60 es el capital o son las ganancias, entonces cuando menos piensa ese negocio está quebrado. Y eso es lo que nosotros hemos querido desde acá desde Albertistas de Acción y CEPIS es decirle a las personas cómo podemos manejar, cómo podemos ser un poco más austeros, pero también cómo podemos manejar con responsabilidad los presupuestos del hogar, de la casa, del negocio. La capacitación en finanzas personales es también un complemento para que las personas que han tomado parte en los cursos sobre panadería aprendan el manejo de su economía y aseguren su sostenibilidad. Nosotros hemos capacitado en Cartago algo más de mil personas en el tema de panadería y siempre hemos querido como enseñarles cómo asociarnos, cómo poder ser mucho más útiles y ser mucho más productivos en el conocimiento y en el aprendizaje que se les ha entregado. A veces la persona aprende el curso de panadería pero no lo pone en práctica. Algunos lo utilizan para trabajar o algunos para viajar al exterior y si no hay otra forma entran como ayudantes de panadería y eso les ha servido para subsistir. Pero lo que nosotros pretendemos es cómo podemos masificar ese conocimiento en las personas, en los líderes, en los amigos que quieren venir a Albertistas de Acción y CEPIS y puedan mejorar sus condiciones y su calidad de vida, mejorar los ingresos personales y los ingresos familiares. El curso que fue tomado por decenas de personas estuvo a cargo de un experto en el tema. El doctor Edín Escobar es un contador público con especialización en auditoría forense y es docente de la Corporación de Estudios Tecnológicos quien nos ha dado este primer nivel en finanzas personales. Entonces tenemos un grupo de profesionales muy capacitados con experiencia docente para capacitar a nuestros amigos, a los líderes, a los cartagüeños y cartagüeñas que realmente quieran aprender algo, que se quieran capacitar completamente gratis. Albertistas de Acción y CEPIS, con ciencia política y social, tenemos un compromiso con la comunidad y hoy nos llenamos de mucha alegría al poder certificar a estas personas. Para seguir con esta serie de capacitaciones vendrá ahora otra que nos orientará sobre la forma de iniciar una empresa. Y la idea es seguir avanzando en ello. Ahora tenemos a la doctora Diana Maya, quien es economista con una maestría en administración de empresas, con especialización en finanzas y en auditoría de salud, con la que vamos a seguir avanzando para cómo se crea una empresa, cuáles son los requisitos, cuáles son las necesidades básicas para poder tener un conocimiento mucho más amplio de las finanzas personales.